Música Después de múltiples pedidos de la comunidad riozuseña, en los cuales venía expresando su inconformismo por el mal estado de algunos sectores de las vías urbanas de esta localidad, haciendo recorrido por el municipio, hemos podido evidenciar que ya se iniciaron a intervenir puntos críticos, como el sector de Gurupendo. ¿Cómo le parece el arreglo de la calle que viene haciendo la administración municipal? Buenas tardes, me parece muy bueno, porque gracias a Dios ya mejoramos el paso, ya podemos transitar bien los niños, los adultos mayores, y es algo que me parece muy chévere que las cosas se digan y que se hagan. Me parece muy bueno el arreglo que está haciendo la administración municipal. Los mototaxistas de esta localidad también resaltaron la importante obra que viene realizando la administración municipal. Sobre lo que hicieron por aquí, por esta calle, me pareció muy bueno que pudieran arreglar este pedacito por aquí, por el pueblo, y esperamos que se siga organizando más el pueblo, porque esta es nuestra fuente de empleo y entonces nosotros necesitamos que las calles estén buenas para darle un mejor servicio a la comunidad y así que el vehículo no se nos daña. Así lucían estas calles hace pocos días, pero hoy el panorama es diferente gracias a la intervención de la administración municipal. Gracias por ver el video.